Cuando me acasé, amor, y te hice callar Adiendo por dentro Te perdí como el viento que sopla y se va Sin avisar Solo me queda un retrato en algún rincón de mi habitación Junto en tu escondido Junto a un libro último Casi en el olvido Pero aún contigo Es que tú te acercas, me tiemblan las manos Es que tengo miedo de ser amogitado Es que tú te acercas, me tiemblan las manos Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo Cuando pensaba apartarme de ti Sin querer notaba tu vida Hoy te pido que nunca me digas adiós Que no te despido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!